Ya, ese no. Ya, ese no. Espera, Raul, ¿cuánto tiempo tienes? Eh, yo tengo jugando nueve meses contado. Ah, no. Está bien, entonces. Yo, porque lo que pasó fue, mira que fue lo que pasó. Eh, yo comencé realmente fue en 2018, verdad. Entonces, yo, eh, comencé a jugar junto con Steve. Eh, pero la diferencia de él y yo fue, que él, él jugó más que yo. Yo dejé de jugar, o sea, yo comencé jugando como cuatro meses, eh, en el año entero. Entonces, yo solamente pude jugar ese año. Entonces, 2019, fue que yo pude practicar como por cinco meses, ¿no? Creo que fue, no le di tanto a mi league. Y este año fue que, yo creo que comencé, eh, ya comencé a la gala madura. Porque, eh, eh, desde, eh, finalizando de febrero. Que comencé, que estoy comenzando yo. Entonces, yo lo que hago, lo único que hago es, por ejemplo, lo único que hace era especial y eso. Porque, entonces, ya están jugando ellos. Sí, sí, no, ya, no me comenzó ya, muy agresivo realmente. Este mundo, yo creo que este mundo no es alba Falco, ¿verdad? Sí, eh, siempre dicen que Falco tiene, eh, mana de lanterna aquí en Yoshi's Story. Ya porque, uno es chiquito, eh, uno es chiquito y Falco puede matar fácil. Y dos, porque se puede aprovechar más, eh, como es chiquito y Falco puede matar más fácil. Él se puede aprovechar una de las plataformas también. Entonces, yo considero esto así. Ellos hicieron como un mini calentamiento en medio de... del OEB. Sí. Como loco. Pero ese, ese combo de Zoraco. Uuuuh, hay que desechar ahora. Ah, sí. Uh, pero como quiera, pues uno con la mini. Uh, pero, pero... Un paliente. Ok. Pero, ¿qué es esto? Buen Power Smash de Zoraco. Va. No, que es tu... Nooooooo, pero... ¡Nodmi no puede completar el edge guard! Buen... Uh... Buen Forwarder con Down Smash. Eh, Zoraco debe ser una de... ...de las cosas que le gusta porque... Que están empate o empate. Sí, está ahí bien, está ahí bien. Eh, inclusive... Un rifle y Capitán y se acabó. Y un combo de Falco... Zoraco y se acabó también. Uy, es grande Este matchup yo le doy 70-30 Yo siempre me siento que esta es la peor mano de Capitán Si, esta es la peor mano de Capitán Pero lo único que tiene Capitán es que en esta mano es que Falco no le hace combo de grabs Y Foxy por ejemplo, pero Falco gana el neutral mas fácil Exactamente, eso te quiere decir Eh, osea anteriormente Cuando iban a comenzar a pelear a estos dos Falco siempre va a llevar la delantera por el neutral game No se si me explico en este caso En este caso yo lo que te quiero decir es que Falco tiene mejor punish contra Capitán Creo que puede ser Capitán aquí para defenderse Un grab, si es que el Falco no cancela bien O si no, algún frame que Falco falle Pero en este caso mira Aún así esto está ahí no? Si, en este mundo yo creo que este macho es más ahí no? Si Porque Capitán vive más Exactamente, y como Capitán es heavy Sumamente heavy, pero aún así Si Eh, yo digo que el Lifetime Bueno yo no se si tu conoces el Lifetime de tu voz Pero Suraco Se conoce más esta macho Es que ellos dos Ellos dos tienen muchas enemigos Y yo se conoce los dos demasiado O sea, están moviendo Bailas civiles Cosas como si no podemos usar Con la mayor santa Ouuuuh, ve lo que te digo O sea, Capitán no tiene Un Suraco está jugando sin miedo Es que eso no es normal Se da un delicioso, eso no es normal Exacto Está jugando como así o como Yo no sé si Bueno, yo no sé si ponerlo en el estilo Pero él se parece como Eh, haciéndole referencia a Not Me Que no tiene miedo Eh, a veces De salir, se hace un swag Pero si, si tu supieras que aquí Han cambiado papel El que, el que más ha salido de plataforma Para hacerlo como ha sido Eh, Suraco Not Me se ha restringido más de la cuenta Ah Un buen uper Un buen uper Un buen backer Ah, ese se conoce Un buen. ese es buen Ese es uno de los problemas de Capitán O sea, para ganarle este Mancho Tú tienes que leer, eh, muy bien Ah, Falco Entiendes Entonces, un buen knee Casi se dice Porque si tu no lo lees y Falco se te aleja es muy dificil tu agarrar otra vez Pero mira de todas las desventajas que tenia al principio mira ya estas llevando el liderazgo aquí Si pero lo vamos a montar Tu eras Ok No pero Surakos Oh es standard laser le costo todo es standard Que paro Final Si este realmente el peor mundo Overall Osea es contra los Yo digo contra los Spaces para Capitán Fox le lleva la mano aqui Falco le lleva la mano aqui Es muy dificil realmente para Capitán Y ademas de que yo habia dicho anteriormente de que Falco aqui al tener mas espacio Puede ampliar mas los combos de él Pero aun asi mira Surakos no va a jugar de lejito asi que este mundo le conviene pero no es como que le conviene tanto Ah si si Ahora la otra cosa Pero mira 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 eso Fallo el power smash aqui Pero aun asi Unico mundo Capitán tiene que hacer mas tech chase Si es el problema Y el Yo digo que la La unica La unica persona La unica persona que Las dos Personas que han demostrado Que pueden Solo Para mi en mi opinion En los tech chase Por ahi Los mejores tech chase En Final Destination contra los Spaces Son Eh No Y Weezy Para mi Eh con Capitán Si con Capitán Si no Toda esa gente Que son de las 6 direcciones Mas Weezy Porque nadie sabe como Esa Como ese hombre reacciona El El tiene Reacciones Si Si Ok entonces estamos Suelago esta ganando Si le dando un stop Que En este mundo si que lo Es muy importante Los powerships Ajá Y Mane esta mas Tu puedes Por ejemplo yo como FoxCore Le hago powerships Y le pago nerd Entonces Capitán puede hacer powerships Y le puede grab Pa Después de tanto tiempo jugando contra Falvo Tú lo haces así Si ya te envoltas Buen tech para No No intención de fork 아 Hay Que bueno Jajajaja Si Si No Está bien el estilo de Gilles, es el Fulham Bakker, el escudo de Falco. El mago le encanta serlo. Pero aún así, Suraco, con la ventaja de nuevo. Es como te digo, o sea, mira. Tiene... el Odmiker lo quería leer, pero nada de nada. No encontró nada en 1 side B. Ok, tengo un Shrine. Y eso es verdad que no viene. Estamos viendo que Nomi está reviviendo. Aunque... ya... Yo lo que estoy mirando ahí es que todas las opciones out of shield que te da... Uh, buen Shrine Bakker. ¿Y se va a riesgar por el Nomi? No. Buen... buen sweep para Nomi. No, ya está todo, o sea... Ok, estaba 1. Vale. Battlefield. Mmm... Bueno. Uh. Buen reset. Buen knee. Me dice uno por ahí que en su corazón Nomi ganó. Ya está... Pa mi es un irrespeto, no debes... no, no, no me importa. Es que nada más a el se lo cofre y que el medio que en la mano, pero ese fue el compañero. El lo hace a cada rato. Si, si. Lo que yo te voy a decir es que Rodney tiene que saber que ahora a... Ok, me iba a hacer jugar el Paz Es muy bueno haciendo el Paz contra... Contra los Spaces, sí, en general, sí Hay que no se lo olviden, pero él ha ido muchísimo afuera Muchísima gente dura De todos los que estamos aquí, yo creo que él es el que ha jugado... Él es el que ha... inclusive él ha jugado contra Hax En Rennies y cosas así Él sabe... Él y Nin son los que más han jugado, sí Yo digo que Lain ha participado en más torneos Sí, porque Lain es más viejo y tiene más cuartos Sí, que tiene más cuartos, no Tiene más cuartos, no, tiene más... o sea, ha tenido más tiempo para viajar O... versatilidad, sí, realmente O sea, hace 5 años cuando él ha estado más... Mabu y Daniel tenían como... ¿Cómo estoy hablando de esto? No importa Pero aquí estamos viendo que ya... Lain se ha puesto... ¡Oh! 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 Pero... vamos a Game 5, parece Si... si Duraco no se... ¿Tú crees? Sí... yo no sé ni contra quién yo quiero jugar más, ¿no? Yo no quiero jugar con ninguno de los dos Yo no voy a ganar Pero... Ok, entonces... Tiene que acabar esta mano Uh... eso es lo más alto, ese vato Uh-huh Bueno, Nin... Oh... No, no, yo no sé si tú... Yo no sé... Yo no sé si tú estás notando que ahora... Uh... Aún así, como quieras... Estaba muy lejos para... ¿A dónde iremos? ¿Dónde tú queríamos ir? La última mano ¿Verdad? ¿Dónde pide su rap? Yo creo que vamos a ir a... A... A cosas... A nosotros... Yo pensé que iba a ir a... A Fountain... Sí... Bueno, yo digo que... Que Fountain no... Fountain... Dicen que él es el segundo mejor del mundo para Fountain... Eso de Eason... Sí, yo no... Tú tienes que jugar mucho en Fountain... Exactamente... Exactamente... Pero aún así... Sonormi... Sonormi se ha prendido en este... Fuego... Sí, él vino con un momento... Uuuuuu... Vino con un momento... Y le hizo Smash 8 para afuera... Oh... No... Pero esperen... Esperen... Es el club... Uuuuuu... Es el club... Yo veo lo de eso... Esto fue como... Ok... Ese es el mejor combo... Aunque... Mango dice que... Que el Shine Up B... Era bueno más link... Que tiene falta... Que se ve más de él... Sí... El combo Sakurai... El combo Sakurai... Dicen el problema... No... Combo Sakurai... Después del Up B... Pega algo... No... El combo Sakurai... No, no... El combo Sakurai... El combo Sakurai... Es... Eh... Se la ve... En... En... Digo... Firefox... No... Yo estoy seguro que... No importa... No importa... No importa... Aun así... Después de que... Nozmi... Después de que... Nozmi tuvo momento... Ahora... Este momento se ha vuelto para Suraco... Aunque... Eh... Nozmi está volviendo... Exacto... El Sakurai... Es tu pegar a Nozmi... Y después tu... Mete un golpe... Pero todavía... No importa... Entonces... Tenemos... Tenemos... La última vida... Ok... Estamos dos vidas... Cada una... Cada una... Cada una... Este mundo le conviene a... Este... Esta... Esta por... Por afirmación... Le conviene a que tiene más por ciento... Si... Si... Aún así... Aún así... Un... Buen día... Este parche de... Este parche de... 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 Buen... 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 Ok... Estamos cocinando... Suraco está cocinando... Jeje... Que cree que va... Creo que va a llegar el último video... Si... Que se pone un espagueti dentro... Que ruido... Que joder... Ay... Que bueno... Pero parece que... Un last... Seguido...